Y si el que ahora estés aquí conmigo, en el sur, espero que no regreses uno de estos días, no sé cómo ni cuándo. No estoy seguro que te conté otra vez, porque hay en tu alma, soy bien mis huellas, y en tu corazón te hará entender, te hará entender. Que esa distancia no tiene sentido, que esa ilumbre y el que aparece en el amor. Que esa distancia no tiene sentido, que en lo que estés debes saber, que yo siempre estaré esperando te. No pudo ser, y no hay culpable, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber. No pudo ser, y no hay culpable, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber. No pudo ser, y no hay culpable, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber, que en lo que estés debes saber. No pudo ser, y no hay culpable, que en lo que estés debes saber, 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 Su alegría Su alegría Su alegría Su alegría En mi vida En mi vida No tengo cielo No sé que lo tengo No sé que lo tengo No sé que lo tengo Que linda es que No sé que lo tengo Espejado En mi vida En mi vida En mi vida No sé que lo tengo Porque mi vida Porque mi vida En mi vida Porque tengo el mundo Que lo tengo ¿Qué dice? Me da todo lo que es Todo lo que es Es lo que siempre soñé Imposible, más perfecta La medida de mi piel Todo lo que es Es lo que siempre soñé Desde ahora en adelante Quiero vivir amándote 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 Me refiero sacarme Me refiero rendirme Me refiero sacarme a que vive contigo El tiempo de ganas de amor perdido Me refiero sacarme Me refiero sacarme Me refiero sacarme Me refiero sacarme a que vive contigo Si volvieras a mí No estaría perdido No te puedo olvidar Solo quiero estar contigo Si regresas hoy a mí Tu volumen Me refiero sacarme a que vive contigo Amor Amor Y esta vez Amor ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? 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 ¿Qué de tonos Te has quedado Sin palabras ¿Qué pasa? ¿Qué me explico algo Turvio tu mirada? ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? a la cara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?